Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy en Princesas en Realeza estamos, ¿en dónde estamos? En Versalles, en el Palacio Versalles. Y bueno, vamos a empezar esta bonita entrevista, no sin antes mencionar, aparte de este bonito lugar, al patrocinador oficial. Pues, ¿quién creen? Patrocinador oficial de Charla Entre Amigas, Maicitos León. Y bueno, después de esta bonita presentación, les doy la bienvenida a esta segunda edición de Charla Entre Amigas. Aquí vamos a platicar un poquito de lo que es el drag, del personaje drag, de quién está detrás de este bello rostro, y todo el chisme, toda la plática. Pero bueno, ¿para qué les digo más? El día de hoy nos encontramos con la muy patrona, claro que sí. ¡Ali! Oye, qué bonito, y brillas, brillas tan lindo. Andamos en puro bling bling, claro que sí. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, pues bienvenida, ¿cómo estás? Aquí tu programa, Charla Entre Amigas. Estoy un poco nervioso, pero bien, a gusto, a gusto, a gusto. A mena. A mena, tranquila, jovial. Jovial, claro que sí. Bueno, y platícame un poquito, ¿quién es la patrona? Es David Drag, ya tiene sus añitos, ¿quién es la muy patrona? Fíjate que estoy por cumplir un año, el 16 de abril, cumple un año, pero haz de cuenta que todo se dio así de la nada, o sea, la neta es que yo era como fan del drag y así, pero no lo hacía. De hecho, una de mis mejores amigas es Italia Limantour, y entonces ella ya tiene mucho tiempo en esto, y yo la veía y yo decía, ay, lo va mona y así, pero nunca me llamaba la atención. Entonces, sí se puede decir que soy un baby drag, porque pues llevo ni el año, pero ya tengo una hija animada. ¡Qué rápida, hermana! ¡Qué rápida! Pero ya llevamos un año y creo que bien, a gusto, creo que se ha evolucionado padre y así. Creo. Juzgue ya en casa, ¿qué tiene? Ay, sí, al final les dejamos las redes para que ahí echen la ruñida o la flor. Usted ya ve. El yetazo que te dijeran. El yeti. Sí, claro que sí. Y bueno, pláticame, digo, ahorita estamos frente a la muy patrona, ¿no? Ok. Pero, ¿quién está detrás de la muy patrona? ¿Quién es el artista detrás de esta obra de arte? Pues mira, yo soy Saúl. La neta es que todo, te digo, todo se dio como muy rápido. Yo no trabajaba, te digo, ni siquiera en los antros ni nada. O sea, trabajaba, pero tú eras como desmadre, ¿sabes? Entonces, yo siento que se me hizo como muy fácil lo del maquillaje porque es de cuenta que yo pintaba. Entonces, yo mucho tiempo sobreviví de pintar mantas para la... No, o sea, me refiero de que así alguien me decía, oye, ¿puedes hacer este regalito para mi novia? Y yo dije, sí. Entonces, siento que el hecho de maquillarme se me hizo más fácil por ello. Entonces, pues la neta es que, o sea, un artista así como sí, pues la neta es que no me considero artista. Pero soy una persona como muy extrovertida. Entonces, siento que eso le da súper padre vida a la muy patrona porque al final del día sí es mi personalidad lo que estás viendo ahorita. Pero como que el ponerme peluca y esto y lo otro como que lo explota muchísimo más. O sea, así como me ves, soy, pero siento que me desinhibo más estando así. O sea, puedo hacer lo que quiera y lo que me dé la gana y decir lo que me dé la gana y inventar la madre que yo quiera y así, ¿no? Pero es el poder como que da el hecho de vestir a la patrona. Porque no siento que haya mucha diferencia entre Saúl y la patrona. Pero, o sea, siento como que van de la mano y explotan al momento que se pone todo esto. O sea, van de la manita, pero la patrona jala a Saúl para que se atreva a hacer todo eso que no se atreve a hacer. Exactamente. O sea, como te vuelvo a decir, o sea, yo de Saúl la neta tampoco soy muy introvertido. Soy muy extrovertido, me gusta hacer amigos, es de... O sea, la verdad es que no soy muy tímido. Pero, o sea, las cosas... Sí, como dices, o sea, la patrona me hace eso. Me logra hacer cosas que sí puedo hacer, pero a lo mejor con menos pena. O con menos... Pues al final del día no saben quién soy, ¿no? Sin maquillaje o sin peluca. Entonces, creo que es más fácil. Pero sí, o sea, no creo que cambie mucho mi personalidad porque sí soy muy extrovertido de niño también. Guau, o sea, es como tú y yo somos uno mismo, pero también tú me inspiras. Sí, tipo. Tú me jalas, tú me llevas. Sí, tipo. Mira, qué fuerte. Oye, pues un pajarito me contó por ahí. Ay, qué fuerte. Sí, mira, no estaba de atorar porque estaba en el chisme. Ay, qué ataque. A ver qué. Que sí tienes relación en el mundo del arte. O sea, ¿estudiaste arte? ¿Cómo estuvo ahí? ¿Estudiaste algo relacionado del arte? ¿O has hecho alguna obra de teatro? Ah, sí, 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 sí. Hace mucho tiempo como a los... Ay, ¿qué serán? Como a los... Saplene, Saplene. Como a los 17 años yo me integré a un grupo que la verdad, si te estoy muy honesto, ahorita no me acuerdo cómo nos llamábamos. Pero nos presentábamos en el teatro. Entonces sí, o sea, sí conocí un poco del arte del teatro y que es muy padre. Pero la verdad también es muy estresante porque es mucho ensayar y ensayar y ensayar. De hecho hacíamos como esta obra de fairy tales, como de cuentos de hadas. Entonces era de que si tú... De que la sirenita, de que la cenicienta y así. Y era muy divertido porque conoces una magia muy diferente. O sea, es muy estresante, pero dentro del estrés es muy padre el hecho de que la gente te vea el... O sea, el poderte expresar, pues, ¿no? Porque al final del día estás haciendo otro personaje. Volvemos a lo mismo. Vuelves a ser un personaje que pues tú no encarnas como día a día. Y entonces eso también te permite el teatro, ¿no? Como, pues sí, vivir otra realidad, otra persona. Pero sí, estuve muy poco tiempo en el teatro, pero la verdad es que lo disfruté mucho. De hecho por ahí hay videos, pero creo que los tengo ocultos porque me dio mucha vergüenza. En Hannah Montana. Sí. Llevando la bonita doble vida en Hannah Montana, tú. Sí. Y esto que mencionas del teatro, que en algún momento ya lo hiciste, esto de darle vida, de crear un personaje, y ahora sí que vivirlo en carne propia como tal. ¿Crees que eso ya te haya dejado una espinita en ese momento y que después lo quisieras retomar con el drag? O sea, ¿crees que el teatro fue el empuje para hacerlo? Mira, siento que, o sea, siento que sí tuvo que ver, pero déjate platico. Yo con Italia, cuando éramos jóvenes, muy chiquitas, muy niñitas, teníamos un canal de YouTube, justo se llamaba Saúl y Luis. Y mucho, mucho tiempo estuvimos haciendo videoblogs porque, pues nos gustó. De hecho, o sea, ese proyecto yo lo empecé solo y empezó como, en ese momento cuando nadie quería ser vlogger, porque a veces todo el mundo quiere ser vlogger, y está bien, está bien, pero en ese momento era como muy raro. Entonces yo dije un día, y la verdad, fíjate que a mí me inspiraron, o sea, de que cuando yo estaba saliendo del clóset, empecé a ver como gente en YouTube saliendo del clóset, y dije, yo lo puedo hacer, porque haz de cuenta que yo tuve la fortuna también de nacer en una familia que, pues, fui muy bien recibido desde que salí. Entonces yo dije, creo que esta fortuna que tengo, la puedo como, pues, expresar con otras personas. Entonces así empezó el hecho de YouTube. Entonces después de lo de YouTube, me junto con Italia Limantour, que ahorita Italia Limantour, en ese momento era Saúl y Luis. Entonces empezamos a hacer videos y videos, y la verdad es que funcionó. Todo iba dedicado como a la comunidad LGBT y así, y funcionó durante un buen tiempo, este, incluso hasta llegamos a diez mil y así, o sea, de verdad fue un reto muy padre. De hecho ahí pueden encontrar el canal. Ya está bien abandonado. A ver, cuéntanos, ¿cómo se llama ese canal? Se llama Saúl y Luis. Saúl y Luis. Lo pueden encontrar, de hecho, la última actividad que tiene fue hace dos años o tres. Oh. O sea, hace muchísimo tiempo. Pero lo dejamos de hacer porque, pues, cada quien tomó rumbos diferentes, ¿no? Sí. Ahorita ya ella está en, ¿dónde está? En Sayulita. Sayulita. Exacto, está Sayulita. Hasta ahí. Entonces, ya por eso no pudimos como seguir, pero la verdad es que eso fue una parte de lo que estoy aquí. Porque vuelvo, o sea, te vuelvo a comentar, no soy introvertido, soy muy extrovertido, y siempre me ha gustado como hablar con la cámara, con la gente, con el público, entonces no he tenido como ningún problema, y todo empieza, o sea, siento que ya el resultado que es ahorita la patrona es de todo lo que he vivido, ¿no? El del teatro, del YouTube, de incluso hasta algún momento de la vida hicimos stand-up, Italia y Yosa, hemos hecho varias cosas. Entonces, siento que es la facilidad ahorita de poder agarrar un micrófono y, ¿sabes? Sí, ponerte a hacer el bonito doblaje, porque, pues. Ah, sí. ¿Sabes qué? Es mucho de doblaje aquí la señora. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora que, bueno, mencionas aquí a Italia, a ver, con un poquito de contexto, Italia Limantour también es una drag queen de aquí de León, que ahorita, bueno, ya reside en Sayulita, pero, pues, empezó su carrera aquí con la muy patrona, ¿no? O sea, tenían de que del bonito canal y todo. ¿Ustedes en algún momento se sentaron así de, a ver, vamos a hacer drag? Digo, ella lo hizo primero, ¿no? Pero tú en algún momento fue así como de, a ver, quiero hacer drag, o nada más, o sea, no lo comentaste con nadie, empezaste a hacerlo, ¿cómo estuvo? Mira, fíjate que, o sea, sí, como comentas, Italia fue primero, o sea, Italia fue la que empezó a hacer eso y te lo vuelvo a reiterar, yo la veía y yo decía, ay, no, qué flojera esto de comprar pelucas, de comprar maquillaje, enseñarte a maquillar, decía, qué flojera, o sea, tan solo veía Italia y yo decía, qué hueva, no, yo nunca en la vida y así no. Quedamos. Ajá, y quedé, quedé. Entonces, fíjate que todo se da muy raro porque has de cuenta que un día, o sea, yo empecé aquí en Versailles, empecé como RP, de Relaciones Públicas, entonces hubo una vez que ya se hacían los Jueves de Karaoke, pero los Jueves de Karaoke eran muy diferentes a lo que ahorita hacemos Mayida y yo, eran muy diferentes, entonces hubo un día, sí que la persona que en ese momento conducía los Jueves de Karaoke, este, no pudo venir. Y como yo era que, como te comento, el más extrovertido, fue como, pues ni modo, necesito que me ayudes. Entonces, un día me suben así de varón a conducir el karaoke y gustó. Entonces, dije, ay bien, de aquí soy. Pero era, o sea, de varón, yo en la neta nunca pensé ser drag. Entonces, un día, este, me dijeron, ¿y por qué no te subes de, pues de draga? Y yo, es que no me sé hacer nada. Entonces, mucho tiempo me estuvo ayudando una persona que se llama Alejandro Sotelo, que es mi madre, mi mamá, es mi papá drag, porque él me enseñó a hacer todo lo que sé, él me lo enseñó a hacer. Entonces, pues yo empecé bien churpia, pero te digo que todo se dio así, porque en mi mente nunca dije, voy a hacer drag. Me gustaba, veía RuPaul, la más draga, este, todos los, los, los programas habidos por haber, pero nunca me llamaba la atención hacerlo. Y hasta que me subí a unos tacones y que me puse peluca y que vi que les gustó en el karaoke, pues ya, desde ahí empezó a crecer el personaje de la patrona. Y así fue como empecé a hacer drag. De la nada así de accidente. ¿Qué es esto? Sí. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, ya, y nació la patrona. Sí. Entonces, ¿no tienes mamá drag? No. ¿Tienes papá? Tengo papá. Ah, ok. Mira, qué curioso, qué raro. Sí, y fíjate que es raro, porque haz de cuenta que mi papá, cuando empecé yo a hacer esto, él no hacía drag. O sea, él me enseñó a hacer todo esto, pero él no hacía drag. Después yo ya existí, nací, y luego ya él existió. ¿Tú le diste vida? Tipo, no, más bien siento que como que lo empujé para animarse. O sea, como que siento que conmigo decía, ay, pues ahí está la travesito, pero yo también quiero. Y fue como que ya me hizo, y luego yo lo empujé y tipo, aquí andamos. Y aquí juntas, padre e hija. Sí, hija, sí, qué fuerte. Qué bonito. ¿Y por qué la patrona? Fíjate que todo mundo dice que es por guajardo. Y besototes a guajardo, yo la amo con todo mi corazón, la admiro muchísimo, es de mis dragas favoritas. Pero fíjate que hace muchísimo, sí, 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 tiempo cuando incluso, no manches, yo tenía 12, 16 años, este, me gustaba mucho como el apodo de patrona, porque se me hace como muy, muy poderoso, muy fuerte, muy caigordo, ¿sabes? Y yo decía, es que yo quiero ser esa persona que caiga gorda. Entonces yo cuando, o sea, de varón y así, yo decía, ay, la patrona, ay, la patrona, y la patrona, y así. Entonces al momento que ya crece esta persona que me dicen, es que te tienes que poner algún nombre, y yo, ay, así, que no sé qué. Y dije, ay, pues la patrona, pero ya que se te ha guajardo. Entonces dije, ay, pues la muy patrona, ¿qué tiene? Y pues ya fue, o sea, no sé, como que se me hace muy poderoso el hecho de decir patrona. Mucha presencia, como fuerte, ajá. Entonces, me gustó, incluso en algún momento intentaron como de cambiar el nombre, porque era como que decían, es que como patrona, o como esto, lo otro, no es como algo como comercial, por así decirlo. Y yo decía, es que me vale, yo quiero ser la patrona, y la muy patrona, y la muy patrona. Y soporten. Y pues ni modo, y aquí andan soportando con la muy patrona, y ni modo. Ni modo, aquí andamos. Ay, qué bonito. Oye, pues mira, pequeño también contexto, justo eso iba mi pregunta. Siempre dentro, cuando se empieza a hacer drag, pues hay alguien que te inspira, ya sea que sí haga drag, o por ahí también he escuchado que hay cantantes que las inspiran, pero bueno, esa es la otra. A ti te inspira, ya contestaste, guajardo, pero ¿tienes alguna otra inspiración dentro del mundo drag? Sí, creo que pues es Lady Gaga, o sea, es mi diva del pop con la que nací, con la que crecí, y pues la neta es que Lady Gaga es una drag queen. Sí, que ahí también hay sus respectivas opiniones, pero me uno a eso, o sea, Lady Gaga es la drag queen. Es así y la amo. Besotes, es que nos ve Lady Gaga. Ojalá, Dios quiera. Es que nos está viendo, le mandamos la bonita invitación, le dijimos, mira, vamos a grabar, va a estar la patrona, y dijo, ay, yo quiero. Hay que mandarle el link. Hay que mandarle el link. En Instagram, Adrienne. Vayan, mándenselo. Quien esté viendo esto, ya dejamos tarea, yo sé que vamos empezando, pero pues es la patrona, les puede dejar tarea, y ni modo, y se lo mandan aquí. Sí, saludos a Lady Gaga, porque lo va a ver. Ojalá, Dios quiera, algún día. Dios quiera, es que, amén. Oye, mencionas este jueves de karaoke, ¿no? O sea, ahorita estamos en tu casa, donde nació la muy patrona, aquí estamos en el IMSS de la patrona, aquí, el bonito IMSS. Bueno, y aquí, que es tu casa, para ti, o sea, si yo te digo Versalles, ¿qué te dice, qué te suena, qué siento, tu corazoncito, si te dicen Versalles? Pues que mira, o sea, cuestión personal, pues Versalles, como tú dices, fue el que me hizo, el que me vio crecer, entonces, pues para mí, independientemente de ser un lugar de diversión, así, es mi casa. O sea, es la casa de tanto de Saúl, como de la patrona, porque aquí, la verdad es que he podido crecer, este, en todos los aspectos, o sea, como artista, como profesional, como todo, es el lugar que a mí me dio la oportunidad de, de yo no saber nada, ahorita, pon tú no saberlo todo, pero intentar saberlo todo. Entonces, la verdad es que, pues eso puedo decir, pero sabes, para mí es mi casa, y siempre va a ser mi casa, hasta que duremos, y ojalá sean muchos años. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, pero sí, o sea, si me preguntas, eso es, es mi casa, porque he estado aquí desde que, desde que pusieron la primera luz, ahí estuve, entonces, pues es mi casa, eso es mi casa. Aquí naciste. Aquí nací, verdaderamente. Parto natural. Sí, verdaderamente. Oye, mira, dentro de lo mismo, digo, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar aquí el lugar, lo que tú dices, lo transmites. O sea, Versalles es como la segunda casa de muchas personas, es el lugar donde te puedes expresar, y me incluyo. Y yo aquí voy a otra cosa, porque yo te he visto haciendo shows. Ay, sí, qué fuerte. Yo te he visto, y es, es aquí muy, es muy perra aquí, la patrona, la verdad. En el baile, platícanos del baile, ¿tienes, has tenido alguna preparación, has tomado? Porque mira, ¿bailas? Sí, si bailas, se te ha visto. Ay, me encanta lo que haces, lo que expresas. ¿Pensaste en ser una drag queen showcera? No, es que mira, siento que ser, o sea, showcera va de muchos, o sea, son muchos términos, ¿no? O sea, hay gente que es showcera bailando, gente que es showcera bailando, a mí lo que se me va a hacer es agarrar el micrófono y decir madres, o de que agarrar el micrófono y contar el bonito chiste, o estar ahí haciendo el ridículo. Animando. Ajá, exactamente, eso es lo que, o sea, eso es mi show. Yo no voy a hacer, yo no soy esa draga que se abre de patas, quisiese, pero, pero no puedo, pero, o sea, tampoco es como que yo esté por la vida dando piruetas y así, porque no puedo, sí quisiera, pero no puedo. Pero aún así, lo haces muy bien, o sea, y no es porque, o sea, no empiezan de que sesgo, a lo mejor sí, pero, a lo mejor sí, pero, pues lo haces muy bien, y lo más importante del artista es, pues, transmitir lo que dices que no te consideras, pero, pues, el drag es arte, entonces, transmites, despiertas emociones, digo, la primera vez que te vi haciendo drag no es por nada, pero la verdad es que sí te quedas así. ¿Hace cuánto me viste? ¿Cuánto fue la primera vez? Con el, en el cumpleaños de Jaden. ¡Ay! Sí, besotes también a Jaden. a la Jaden! Hasta allá, hasta donde quiera que esté. tienes poquito que me viste. Sí, tengo poquito. Qué bueno, ya no me viste gacha, porque estaba bien gacha, estaba bien gacha. Ah, pues, bueno, ya una se pulió. ¿Y estas fotos archivaditas? ¡Ay! ¿Será? Pues, sí que tiene, para que vean que sí hay evolución. A ver, un cortecito para que se... Ah, no es cierto. A ver, vamos a ver dónde están estas fotos, esos videos. Sí, no, pero, pues, no, nada que ver. Pero igual se las paso, porque sí, fui churpia, fui churpia, todavía poquito, pero... Es que nadie nace sabiendo. No, nadie. O sea, te vas puliendo, vas aprendiendo, y es que llevas un año, o sea, esto, bueno, ni un año, ya casi tu cumpleaños, ya casi, tu presentación al templo, ya casi es, tu bautista, tu bautista, y hay que ir buscando el ropón, sí, porque te iba a decir así, pero no, este es azulito. que tiene putón, sí, porque aquí la patrona es putona, y ni modo, y hace lo que quiere, porque es patrona, y ni modo, aquí andamos soportando. Oye, pues, yo te tengo una pregunta, porque vamos otra. mira, con que no me, no, nada, ¿qué pasó? Pregúntame. Oye, pues, hay, antes de llegar a esto, pues, hay de que la bonita historia, de que, digo, la que ya me contaste, pero hubo un niño, con sueños, con ilusiones, antes de llegar a este punto, ahorita ya la patrona, el personaje, ya, Saúl, todo hecho y derecho, si la patrona ahorita, no sé, hay un error en la matrix, algo pasa, y viene aquí el pequeño Saúl, ¿qué le dices al pequeño Saúl? Ay, que es muy perra. La patrona a Saúl. Pues, eso que, la verdad que no se ve por vencido, porque hay veces que te quieres dar por vencido, y todavía, o sea, ya estás grande y dices, ay, ya no quiero existir, ¿no? Pero, pues, eso, o sea, que el camino no es tan difícil, nomás que se deje llevar, y que viva su vida, y ya. Y es que, haces, aquí voy a tocar el temita controversial, o sea, haces drag, en una ciudad, muy, pues, muy cerrada de mente, o sea, esto lo, muy mocha, la verdad, este, ay, disculpen, pero la neta sí. ¿Lo ves como un reto, el hacer drag? ¿Lo ves como, a de que aquí estoy, y ni modo? ¿En algún momento, has creído que el estar en una ciudad tan mocha haciendo drag, ha sido como cerrarte un poco? O sea, ¿cómo vives el drag en una ciudad como León? Pues, mira, siento que el drag ya está un poquito más abierto, porque cuando, o sea, cuando empezó Italia, que yo fue cuando tuve el primer acercamiento como en el drag, creo que Italia sí vivió como más el proceso como de, pues, de ser denigrada, ¿no? Y de que, ni siquiera el drag antes no valía en los antros, era como, pues, no, antes ni existía el drag, era como el show travesti y ya. Entonces, el drag era como esta loca haciendo, o sea, la gente no entendía que era el drag, pues. Entonces, eran como súper infravaloradas, ni les hacían caso, incluso hasta a lo mejor ni siquiera les pagaban, ¿no? Entonces, siento que, o sea, por ejemplo, yo ya llegué en una etapa donde el drag, o sea, ahorita ya es no muy bien pagado, pero mínimo ya te dan, o sea, mínimo ya te pagan, este, o que estás generando como esta, ¿cómo se puede decir? Como costumbre de que les des propinita a tu drag favorita, porque, pues, es importante que les den propinita, porque crean que no, hasta si les dan 20 pesos, son 20 pesos que te alcanza para la pestaña, ¿no? Entonces, este, eh, siento que a mí me tocó una cosa como muy relax, que sí todavía hay gente como que no le entiende, o que no les agrada, o que ven esto como que hay una vestida y ya, ¿no? Pero, siento que ahorita ya el drag evolucionó mucho, y la gente que no lo entiende, trata de entenderlo, y si no lo entiende, pues, mejor se calla y creo que aprende, creo, o al menos la gente que yo me he rodeado, intenta, intenta, pero no se puede, pero al final del día, este, yo no he batallado hoy, la verdad es que, siento que, vuelve lo mismo, siento que tengo el privilegio de tener unos padres que me aceptaron toda la vida, entonces, el hacer esto, y que incluso hasta mi mamá me regale como vestidos, o fajas, o esto, o el otro, o que me ayuda a acomodarme el bra a veces cuando está conmigo o así, ¿no? Creo que eso es lo importante, o sea, para mí del drag, de que no me tengo que estar escondiendo para yo poderle dar vida a la patrona, ¿no? Es como, yo publico mis redes sociales y mi papá y mi mamá me ven y mis hermanos me ven, entonces, siento que, siento que ese fue como mi, como mi ya gané en la vida, de que mi mamá me diga, te ves muy perra, o te ves muy guapa, o esto, o el otro, el hecho de ser yo con mi familia, siento que eso es como que, lo que yo ya logré, pues, que si, en algún momento mi personaje, en algún momento llega a lograr algo en la vida, como, ser conductora, que te dijera, o algo así, estaría increíble, estaría increíble, pero pues, o sea, siento que como mi meta en, en yo, el estar bien con mi familia y el de la mano de mi familia, siento que, o sea, ya, tengo vida, o sea, tengo ganada la vida ya. Sí, claro, o sea, sí es un privilegio el hecho de poder ser aceptada, este, por la familia, porque como ya mencionaba, aparte de que León es una ciudad muy mocha, en general el drag todavía, en muchos lugares es un tabú, y todavía hay familias que, que dicen, ay, mi hijo es vestida, ay, mi hijo me salió así, y les da pena, o incluso creen que, es como que, están, como si estuvieran pagando algo en la vida, pero afortunadamente están estas personas, besotes a tu familia, que, que se aceptan, que no cerraron su mente, que dijeron, ok, es mi hijo, o sea, finalmente es mi hijo, y tu familia, pues por lo que dices, ha sido un apoyo, ha sido algo significativo en tu carrera drag, ¿no? Sí, claro, ay, qué bonito, pues saludos a la familia aquí de, de la patrona, aplausos sin guante, qué belleza, oye, pues, también dentro de esta, de lo que mencionas, de que quisiera ser conductora, ¿no? en algún momento, será, será, será que, será que tú vas a quitar a Liza, la ver drag, será, ay, ojalá, no, ahora es cierto, el monederito, el maicito de la suerte, claro que sí, que te, digo, ahorita estás aquí, ahorita eres la patrona, ahorita estás en Versalles, ahorita ya tienes una vida aquí, pero si en algún momento, se te llegan a abrir más puertas, y tienes que dejar este palacio, tienes que volar, abrir las salas, así de que agarrar, y las cajitas de Bachoco, y vámonos, te vas, y si te vas, qué te gustaría ir haciendo, qué oportunidad esperarías, para que la muy patrona, llegue, a más lugares de México, fíjate que, siento que para volar de aquí, tendría que, o sea, tendría que algo pasar, algo fuerte en mi vida, me refiero a que, o sea, siento que ya estoy en una etapa, donde ya estoy un poco maduro, entonces, independientemente de, a esto hacerlo como diversión, o así, pues, o sea, también tengo como, mis metas personales, que ya las he como cumplido, a base de, pues, de puro trabajo, o sea, de chingas, pues, de trabajar, y trabajar, y trabajar, entonces, la verdad es que no me iría como con algo falso, o, o nomás por decir, ay, desmadre, o por esto, sino que me convenga a mí para crecer tanto como, o sea, profesionalmente, laboralmente, y todo, sino, pues, es que me quedaría aquí, porque, pues, es que aquí estoy creciendo bastante, porque, o sea, vuelvo a lo mismo, no, todavía no lo sé todo, ni sé que algún, o sea, sé que no lo voy a saber todo en, o sea, nunca, pero, o sea, estoy aprendiendo, y estoy creciendo, y creo que independientemente del despapalle y todo, hay una persona interior en mí que quiere ser alguien en la vida, o que, si ya es alguien en la vida, rectificar ese alguien en la vida, ¿sabes? entonces, siento que va a estar difícil que yo pueda volar como, así, de que, por diversión, o de que, se me ofreció algo tan simple, sino necesito que, algo como fuerte, que me pueda, como hacer que me, que me vaya. Ah, este, dile, cuélgale a Bruno y Carlo, por favor. Ah, no, o sea, obvio, pero fíjate que es que también, o sea, en ese aspecto hay que ser realistas, llevo un año, no me va a agarrar la más draga, o sea. No, pero todavía falta. Y sí, qué padre. Todavía faltan temporaditas, tú. Ajá, pero, a lo que voy a decir, bueno, a lo que voy a decir, por ejemplo, esa oportunidad, obviamente, pues, nadie la deja pasar, ¿sabes? Pero a lo que me refiero es que, pues, o sea, si algún otro bar me habla, no más por, o sea, por exposición o así, la verdad es que tengo como cosas más, mías, que hacer aquí, que no más irme como para que alguien más me conozca, o, por simplemente tener seguidores, creo que, no, no más me iría a lo güey, o sea, tendría que pasar algo fuerte, como la más draga, claro que sí. Ay, claro que sí, ay, vuélveles a hablar, por favor. Ya encontraste tu lugar aquí. Sí. Ya aquí tu corazón te llamó y dijo, aquí tú, sí, aquí estoy, aquí me quedo. Sí, no me voy a mover, hasta que me muevan. Hasta que te muevan. Entonces, tú, tu propósito como persona va de la mano con tu propósito como drag queen. Sí. Sí. Sí, sí, creo que tanto como Saúl como la patrona, creo que tienen como los mismos deseos, o las mismas metas. Entonces, creo que por eso me gusta hacer lo que hago, porque no es como que viva dos realidades diferentes, sino que siento que, o sea, Saúl y la patrona es uno mismo, pues, y tienen los mismos sueños, y ni modo. ¿Qué bonito? Yo sé que me la paso diciendo qué bonito, pero es que la neta, o sea, si estuvieran aquí enfrente, sí, la palabra bonito sería un constante, porque qué bonito maquillaje, verdadera. Ay, gracias, bastante tiempo. Oye, sí, está la incógnita, ¿eh? También yo sé que es una duda constante. ¿Cuánto tiempo tardas arreglándote? Mira, la neta. A ver, puro maquillaje, vamos a dividirlo en regla de tres. En maquillaje yo creo, así de que tomándome mi tiempo, de que estando tranquilo, y de que mi musiquita y así, dos horas. Puro maquillaje. Puro maquillaje. Sí, y así, porque bueno, la peluca no es nada más póntela. No. O sea, de que peluca, vestuario y todo, ¿ahí como cuánto tiempo es? Yo creo como otros 25 minutos, porque es como de pegarte la peluca, de que el perfumito, de que la gran faja. Ay, son. Todo el truco. Ay, todo el truco. Entonces, sí, yo creo que sí me tardo como dos horas y media. Dos horas y media, sí. O sea, tomándome mi tiempo, cuando es como de que, ya sí, yo creo una hora, una hora cincuenta, pero así de que. Pero ya es así como de que, ya rápido, tengo poquito tiempo, una hora cincuenta. Pero me gusta tomarme mis dos horas y media, la verdad. Siento que le echas más ganas y te relajas, y estás como, ay, y ahora sí me hago esto, y ahora me agrego esto, y así. O sea, está como padre experimentar en, en tu tiempo y decir, ay, esto me queda, esto no me queda, y así. Sí, así calándole. Ajá. ¿Cómo cuántos vestuarios tiene la patrona? Es que, o sea, vestuarios, vestuarios, así que digas, este lo representa ni uno. O sea, tienes el gran closet. Sí, sí tengo, sí, claro, o sea, de hecho, ahorita mi roomie, saludos a mi roomie, ya le invadí su closet, o sea, ya no caben mis cosas en mi closet, ya su closet, la mitad del, es mío. Porque, pues, sí, es como, me gusta, tengo este trauma interno, de que no me gusta repetir vestuario. Entonces, todo el tiempo estoy comprando, y sé que está mal, porque pueden combinar, y la gente no se da cuenta, pero yo estoy dañada. Entonces, siempre estoy como comprando vestido, de hecho, este, es reutilizado, y me siento bastante atacada, pero pues, ¿qué tiene? No ya lo había visto. Reutilizado. O sea, me refiero a que ya lo había puesto, y en mi mente no cabe volver a repetir, ¿sabes? Pero, o sea, sí tengo bastante ropa ya, o sea, creo que ya tengo más ropa de mujer, que de niño. Ya, definitivamente. O sea, ya. Sí, ya, ya. La patrona se apoderó de Saúl. ¡Qué fuerte! Ya estás poseído, ya. Sí, ya. Ya. Échenle aquí el agua bendita, por favor. Oye, y bueno, también, digo, la, también otra incógnita, dentro de este, pues ahora sí que del bonito mundo drag, ¿no? Si no estuvieras haciendo drag, ¿qué estarías haciendo en este momento? Mmm, qué buena pregunta, porque verdaderamente no sé. ¿No te ves sin el drag? Ah, no, o sea, claro, o sea, seguiré haciendo el mismo de siempre, pero, no sé, es que, a pesar de que esto es un trabajo, este, es un pasatiempo, porque la verdad es que, cuando empiezas a hacer drag, la gente que ya está allá afuera, si haciendo drag no lo disfruta, está mal, porque el drag de eso se trata, de disfrutarlo, de darle vida a otra cosa, que ni siquiera estás acostumbrado a vivir, entonces, siento que, no sé, a lo mejor estuviera, ay no sé, pintando, o en clases de inglés, o no sé, aprovechando mi tiempo, ¿no? en la vida Godín, ajá, pero, o sea, no, qué bueno que existió el drag en mi vida, porque lo disfruto bastante, te salvo, sí, sí, ¿sí consideras que el drag te salvo? Pues fíjate que, o sea, como salvarme no creo, pero creo que pude como, a lo mejor como, o sea, mi creatividad, y como cosas, no sé, fantasiosas o así, las puedo vivir en el drag, explotó, exactamente, porque creo que, si todo eso existiera en mi mente, pues ahí estaría, pero en cambio, pues la patrona me da la oportunidad, de usar ese, no sé, pelo de colores, o incluso hasta, tener un rostro que ni siquiera, o sea, como, como uno es, pues, ¿sabes? Sí. O sea, porque eso te da el drag, la facilidad de explotar, y de que entre más raro, mejor se ve, o entre más tosco, mejor se ve, o entre más piedra, entonces siento que, esta cosa, como en tu vida cotidiana, no lo puedes hacer, y en cambio, todas las cosas, como que tienes en mente, o que dices, de que esto, y voy a hacer el otro, y así, creo que el drag, te lo permite hacer, en todo, tanto como en los shows, en la vestimenta, en el maquillaje, en todo, creo que te, o sea, te da toda esa facilidad el drag. Y dentro de este mismo tema, de lo que te da el drag, describe el drag, en lo que quieras, o sea, una frase, una palabra, una oración para ti, ¿qué es el drag? O sea, ¿hay algo más así de, si te dicen drag, ¿qué se te viene a la mente? Vida. Punto. En una sola palabra, concretito. ¿Qué les dirías a esas chicas, chicos, chiques, porque ya también las mujeres, pueden hacer drag? ¿Qué les dirías, si tienen así en mente, la idea de, quiero hacer drag, pero, si lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no sé, o sea, ¿qué llegaría la patrona a decirles? A ver. Creo, o sea, mira, como lo que todos dirían, que se animen, pero, entre este se animen, yo digo que si lo van a hacer, se lo tomen en serio, porque, independientemente de ser como un pasatiempo o así, literalmente, si le tienes que echar mucho tiempo, le tienes que poner mucho esfuerzo, y sobre todo dinero, este, porque la verdad, el hacer drag es, es caro, entonces, la gente que se quiera animar allá afuera, nomás, sepa, que le tiene que echar muchas ganas, que no nomás es ponerte una peluca y ya, o sea, literalmente tienes que empezar a cuidar detallitos, que incluso hasta a mí, yo, hay veces que me faltan y que estoy consciente de, pero, el drag y el detalle es muy, muy caro, entonces, siento que, si van a empezar a hacer drag, anímense para empezar, y en segunda, tómenselo en serio, o sea, porque siento que hay mucha gente allá afuera, que como que nos ve y dice, ay, que es fácil, yo también quiero, y esto, pero la verdad es que no es fácil, no es fácil, todo lo que conlleva hacer drag, todo lo que conlleva hacer, no nomás me refiero a la vestimenta y el maquillaje, que me refiero a hasta entretener a la gente en un show, o todo, todo conlleva a esfuerzo y a tomártelo en serio, o sea, eso, que se animen y que se lo tomen en serio si lo van a empezar, si no, mejor espérense hasta que un día digan, ah, ok, lo voy a dar todo por el todo. No es un juego, no es un juego, para nada es un juego, y justamente lo que mencionas, o sea, la gente ve a alguien que se vistió de mujer, pero no ve que crearon un personaje, que le invirtieron, el tiempo que llevan arreglándose, todo lo que se maquiló en la mente de esa persona para llegar ahorita, o sea, tú creaste el personaje, pero no fue, o sea, ya contaste tu historia, pero no fue como de, ay, ya me desperté, ay, mira, deja agua a la patrona, y mira, aquí tengo este maquillaje, ay, mira, este vestido cuesta cinco pesos, no, o sea, hay todo un trabajo, toda, una, toda la creatividad, y la inversión, o sea, no es nada barato hacer drag, nada, maldita, nada barato hacer drag, ya hay, ya hay este, ya hay el atún, ya, para comer mejor, la maruchan es más barata, la mar, ah, tip de una drag queen, la maruchan es más barata, pero está bonita la peluca, o sea, acá la, la, la triparruña y todo, pero, pero mira, roje, con pelo morado que tiene, pero sí, aquí la gran pela, pues mira, ya casi para terminar, de que ya casi nos vamos, porque una charla entre amigas, o sea, te van horas, pero pues aquí hay tiempo, y ahorita, ahorita, ¿qué vas a hacer? Que sigue de aquí, de la entrevista, cuéntanos. Ahorita, bueno, no sé si los puedo invitar, pero bueno, los invito, ahorita estamos, hoy es jueves, jueves de karaoke, estamos en Versailles, literalmente, es un día para que vengas a hacer tú, literalmente, es para que vengas a que, si estás estresado del trabajo, de la familia, de la novia, de ETC, que te vengas a echar un palomazo, acompañado de tus cervezas, eso es lo que puedes disfrutar los jueves de karaoke, además que, no es por nada, pero Mayida y yo somos muy buenas conductrices, o sea, te sacamos la risita, te hacemos canciones de señora, que si tu pirueta, yo casi no hago pirueta, pero ahí se trata, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, ahorita estoy muy sienta, muy a gusto, pero pues ahorita hay que, hay que ir a hostear, y hay que esperar a que la gente llegue para, preparar el bonito show, para sacarte el bonito chiste, y eso es lo que pueden encontrar los jueves de karaoke, todo el tiempo estamos Mayida y yo, este, también a la mejor voz, o a la peor voz, puede ganarse, ya sabes, aquí, la bonita agua de Jamaica, sí, sí, en la hoja de Jamaica, y nos, bueno, también, nos platicas que, aquí la pregunta, ¿no? tienes una hija drag, sí, en el mundo drag, ¿qué es la familia drag? ¿cómo es que tienes una hija drag? ¿cómo es que eres hija de alguien, de la dinastía? ¿cómo funciona esto de las familias drag? fíjate que, o sea, en sí, así, así los puntos, no sé cómo, cómo es que sucede, pero sucede, pero sucedió, o sea, ajá, o sea, no es como que digas, tienes que hacer esto y esto para ser mi hija, no, sino simplemente como que se da, y se da en el aspecto como de, independiente, o sea, en esto de ser hija y madre es como la hermandad, es como te apoyo, me apoyas, nos apoyamos, este, me corriges, te corrijo, te salvo, me salvas, entonces siento que eso da la apertura a que una persona sea tu hija, porque sí me ha tocado que, por ejemplo, estoy en el show y de repente bajo y, eres muy perra y que no sé qué, sé mi mamá y es como, ah, no te conozco chica, porque al final del día, no es mamonería, sino que necesitas tener un vínculo con alguien, para poder ser que sea tu hija drag, entonces en este caso, la que ahorita es mi hija drag, llevo todo un proceso como de amistad, por así decirlo, para que en el momento que yo le diga, o sea, que yo le dije, oye, quiero ser mi hija, pues sucedió, ¿sabes? Entonces siento que independientemente de no más decir, tú eres mi hija, tú eres mi hija, es como crear un vínculo de hermandad, de amistad, y de eso va la familia drag, o sea, ¿sabes? De ir de la mano en este mundo. Exactamente. ¿Quién es tu hija? Se llama la movie Queenie. ¿A qué anda? Sí anda, pero ahí anda maquillándose, es muy tardada, pero como la mamá que tiene. Pues sí, tal palo, tal astilla. Sí. Pues saludos a la Queenie también, esperemos tenerla muy pronto por acá. Ojalá. Bueno, algo que le quieras decir a las personas que vayan a ver esta entrevista, que te estén, a lo mejor a las que sí te conocían, y a las que no te conocían, ¿qué mensaje le quieres dar a este bonito público de la charla entre amigas? Pues que... Ay, ¿qué digo? No sé qué decir. Es que no es bonita. No, pues que sigan apoyando el drag. La verdad es que, o sea, en León ha costado muchísimo trabajo el educar a la gente que deje propina, y la verdad sé que el público está como muy cansado de, ¿por qué te tengo que dejar dinero y así? La verdad es que pues nosotros ofrecemos un algo para que pues entretengan, ¿no? Entonces que se eduquen un poquito en ese aspecto de que se echen a la mano, hasta las de 10 pesos son bien recibidas, La morrayita. No somos Eva Blond, que no recibe monedas. Aquí hasta el peso lo recibimos, entonces, porque la verdad nos ayudan mucho en el aspecto de que se agradece que los aplausos, y que te sigo en Instagram y así, pero pues una no vive de seguidores y del aplauso. Entonces pues hasta los 20 pesos, lo vuelvo a reiterar, son para, o sea, de verdad usted no lo imagina, pero incluso hasta las piedras, o sea, son gastos que dices, ¿cómo? Porque hasta la piedra cuesta y no es muy cara, pero tampoco es que te cueste dos pesos. Si usted quiere mucho a una drag, que diga, esta la quiero y la admiro, y la quiero seguir viendo en mi bar favorito y así, el hecho de dar una propinita, la verdad es que nos ayuda a crecer, y a que no nos vea con el mismo vestuario, ni con el mismo maquillaje, entonces apoye. A su draga local, para que siga haciendo esto, si a usted le gusta. Sí, claro, o sea, esa drag que tú ahorita ves en una plataforma, empezó siendo drag queen local, entonces, hay que apoyarlas desde que van iniciando, desde que todavía no llegan a un concurso o algo, y porque muy con la mano en la cintura, de repente, es de, estás bien chirpia, ay, estás bien fea, ay, ese vestuario ya te lo vi, pero pues, también de esa cultura de la propinita, también de que, ok, te estoy, ahora sí que como quien dice, quiero verte algo diferente, te estoy exigiendo, pero, ¿con qué? O sea, tú no sabes lo que se está gastando, y nada más criticas, pero, pues, nada te cuesta de repente esos 20 pesos, esos 10 pesos, o sea, Kari, tenga, mija, ahí está, no pasa nada, se agradece, y aparte, también es algo, o sea, sí, monetariamente hablando, pero, también emoción, digo, ah, pues, como de agradecimiento, ¿no? O sea, se siente bonito, es como, simbólicamente, te están diciendo que les gusta su trabajo. Sí, sí es bonito, sí es bonito que incentiven a la draga, porque como tú dices, independientemente de que nos alcance para una pestaña, o etc, la verdad se siente bien bonito que te, que te echen la propinita, porque es como, hasta incluso cuando estás en el show, y te lo dan, es como que te prenden y, dale, porque es una, es una muestra de amor. Sí, claro. Y está cool. Qué bonita esa, sí, hay que seguir demostrando amor a nuestras drag queens. Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado aquí, me dio mucho gusto tenerte, un honor estar aquí con la muy patrona, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales? No sé, TikTok, Insta, pláticanos. Pues, la verdad, la única red social que utilizo para, pues, la muy patrona es ese, es Saúl, la muy patrona en Instagram, porque de ahí en más, pues, ya todo está como mezclado, pero en Instagram, sí, ahí tengo, pues, todo lo que, pues, todo lo que hace la patrona, o lo que hizo, o lo que no ha hecho. ¿Y dónde te encuentran? Si quieren verte así, en vivo, a todo color, ¿dónde estás? ¿Qué días te ven? Digo, ya mencionaste que los jueves, pero, ¿dónde está aquí el palacio? ¿A dónde, a dónde pido el Uber? Ok, pues, nosotros estamos ubicados en Pedro Moreno, 525, zona centro, estamos de jueves a a veces los domingos, si usted, si usted todavía no me conoce, porque sí ha pasado, eh, de que vienen los fines de semana, y, ¿cuándo voy a ver a la patrona? Y es de que, nomás la puedes encontrar los jueves, y nomás la puedes encontrar en el palacio. Entonces, aquí me pueden encontrar en el palacio, porque soy exclusiva, qué fuerte. Hay exclusividad con el palacio Versailles. Aquí nada más me pueden encontrar. Aquí encontramos a la patrona. Sí. Me dio mucho gusto estar contigo, esta charla entre amigas, espero ya, espero se repita, rompete una pierna, rompete una pierna ahorita en el showcito. espero te diviertas con el show, está mono, coqueto. Claro que sí, aquí vamos a estar, ahí les vamos a estar platicando, cómo se pone aquí el bonito jueves de karaoke. Muchas gracias a todo el público de XSENSE Radio, a Maicitos León, patrocinador oficial, a Versailles León, que aquí nos puso la bonita locación, para echar esta bonita charla. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima, ¿y quién va a ser la próxima? Pues no sé, sigan las redes sociales, para que usted se entere, quién viene la siguiente. Esto fue charla entre amigas, con... La muy patrona. Y con... Fergie. Hasta luego. Bye. Bye.